Hoy vamos a armar los cardanes Se supone que todo lo que necesitamos está en esta bolsita Para este paso necesitamos esta articulación, el hub, este acoplador y un e-ring de 2 milímetros Este acople es muy intuitivo Hay un hoyo más grande que el otro Alineamos el hoyo grande con las dos perforaciones del hub Pasamos el acople Y aseguramos con el e-ring Y repetimos 3 veces más Listo este paso El siguiente paso es similar Acoplar el conjunto Directamente en el cardán Para lo cual vamos a utilizar Este pin Y otro e-ring de 2 milímetros Recuerden que el acoplador Tenía un pequeño orificio Alineamos los orificios Del cardán Atravesamos el pin Y fijamos con el e-ring Repetimos lo mismo 3 veces más Los cardanes Se fijan a la transmisión Con la ayuda de estos dos pines roscados Que venían junto con este grupo de tornillos Que habíamos abierto Unos días atrás El manual es claro y fácil de entender Pero tal vez G-Made Debería organizar mejor Todas estas bolsitas Numerándolas Y colocando en cada una Lo que realmente se va a necesitar En cada paso Todas estas cositas Por ahí regadas Esperando por ser utilizadas No es una buena idea El cardán está compuesto por dos piezas Una dentro de la otra Debes prestar atención Porque la parte que va adentro Es la que vamos a fijar A la transmisión Aquí está el orificio Alineamos Pasamos el pin Y ajustamos Justo hasta ahí En la parte trasera de la transmisión Procedemos igual La parte que va adentro Es la que utilizamos Alineamos los orificios Pasamos el pin Y ajustamos Por lo pronto Hemos terminado Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!